Ya no se encantarán mis ojos en tus ojos, ya no se endulzará junto a ti mi dolor. Por donde vaya, llevaré tu mirada, y por donde camines, llevarás mi dolor. Fui tuyo, fuiste mía, ¿qué más? Juntos recorrimos el camino donde el amor pasó. Fui tuyo, tú serás del que te ame, del que corte en tu huerto las semillas que he sembrado yo. Yo me voy, estoy triste, siempre ando triste, porque vengo de tus brazos y no sé a dónde voy. Fui tuyo, fuiste mía, ¿qué más? En el corazón me dice adiós un lirio, y yo, con lágrima en los ojos, también te digo adiós. Adiós, güeynita, de ti me alejo, Y al irme dejo esta canción, cual un reproche porque has mentido, porque has herido mi corazón. Me había forjado mil ilusiones, y en mis canciones las pregoné, y hoy defraudado cobardemente, muy tristemente te cantaré. Yo te quería con toda el alma, cual a mi madre con devoción, pero has mentido y aunque yo quiera, no te perdona mi corazón. ¡Adiós, güeynita, de uno, me llores! Y no me implores nunca el perdón, tú me engañaste y esa es la prueba que me comprueba tu desamor. Todas las penas, todo el quebranto, hoy cual un llanto quiero expresar, pues mi condena será llorarte sin perdonarte nunca jamás. Yo te quería con toda el alma, cual a mi madre con devoción, pero has mentido y aunque yo quiera, no te perdona mi corazón. Yo te quería con toda el alma, cual a mi madre con devoción, pero has mentido y aunque yo quiera, no te perdona mi corazón.